En las manos del Maestro Necesitamos descansar en la voluntad del Señor Confiar en que Él tiene el control de las circunstancias y sabe lo que está haciendo en nuestra vida Podemos confiar en que sus planes para nosotros son de bienestar y sentirnos agradecidos de que no caminamos sobre la inestabilidad de nuestras propias fuerzas Por el contrario, que nuestra esperanza es el Señor y Él es nuestra fortaleza En Jeremías capítulo 29, el verso 11 dice Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor Son planes para lo bueno y no para lo malo para darles un futuro y una esperanza La Escritura nos revela claramente el corazón del Dios que seguimos Además, nos lo confirma a través de los testimonios que encontramos a lo largo de las historias que allí encontramos Sé que piensas que necesitas que Dios cumpla ese milagro que esperas para entonces creer en Él Que necesita ver su poder para rendir tu vida a sus pies Que sería mejor si el Señor primero nos permitiera ver sus obras porque creeríamos inmediatamente y nos dejaríamos guiar hacia su propósito La realidad nos muestra otra cosa Por ello el Señor, que sabe lo que hace, nos pide que primero tengamos fe para ver lo que esperamos Que primero necesitamos creer para entonces tener acceso a Él y al plan que tiene con nosotros Cuando el Señor puso a Adán en el paraíso Le habló personalmente de lo que debía hacer Le dio la provisión necesaria y le dio la autoridad sobre la tierra Además, Adán estaba con Eva que era su familia disfrutando del plan perfecto de Dios para los hombres Pero Adán, aún con todas las bendiciones que el Señor le había entregado decidió desobedecer y fue expulsado del paraíso Arruinando la posibilidad de una vida perfecta y agradable para Él, su esposa y sus descendientes Cuando Dios hizo a Adán, nos mostraba su plan perfecto y aún así lo arruinamos En vez de pensar que necesitamos pruebas de parte de Dios confiemos en su voluntad porque sus planes son maravillosos y Él se asegura de llevarlos a cabo Después de Adán, Dios creó un plan de salvación para restaurar al hombre y envió a su Hijo para que hiciera la obra sin necesidad de nuestra ayuda El Señor cumplió su plan y tuvimos la oportunidad de ver la imagen visible del Dios invisible Aún de esta manera, lo rechazamos No creímos en sus milagros No creímos en sus palabras Sin embargo, Dios cumplió su objetivo y nos entregó la salvación por medio de la cruz Una vez más, los seres humanos tomamos decisiones propias y a pesar de contemplar el favor de Dios nos dejamos llevar de nuestro corazón engañoso y no valoramos lo que Él nos ha entregado Cuando el Señor Jesús ascendió al cielo nos envió su Espíritu Santo para que a través de su Espíritu recibiéramos el don de la fe para que creamos el testimonio que nos brinda el Espíritu El Señor quiere que confiemos en Él que sometamos nuestra vida a su voluntad y nos dejemos guiar a su plan perfecto A través de nuestra fe tenemos acceso a ese plan de salvación y tendremos acceso al propósito de Dios para nosotros Pero debemos confiar No es por nuestras obras Es Él quien lo hace posible Que eso nos dé aliento porque no se trata de lo que nos rodea o de nuestra fuerza de voluntad sino de su fidelidad La palabra dice en Isaías capítulo 55 en los versos 8 y 9 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos mis caminos dijo Jehová Como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos Oremos para depositar nuestra confianza en el Dios que está sobre todas las cosas que tiene una mejor versión de nuestra vida de la que podemos imaginar Padre Celestial Te damos gracias porque nos escogiste porque nos conoces y sabes de qué cosas tenemos necesidad Gracias porque escuchas nuestras oraciones y te compadece de nuestra situación Padre envía tu Santo Espíritu sobre nosotros para que aumente nuestra fe y nos llene de gozo mientras esperamos el cumplimiento de tu voluntad Señor Tú nos creaste Tú escogiste nuestras características desde que estábamos en el vientre de nuestra madre Tú escogiste nuestra familia y nos permitiste venir a este mundo Tú nos diseñaste Señor Nos diste ciertas habilidades y talentos porque tienes un plan y un propósito Tú tienes la capacidad de dirigir el universo Podemos confiar en que puedes dirigir nuestra vida Reconocemos que las ideas que podamos sugerirte se quedan corta frente a tu grandiosa voluntad Y aunque tus planes sobrepasan nuestro entendimiento nos llevarán a un mejor destino de lo que podemos construir en nuestras propias fuerzas Señor declaramos nuestra confianza en tu obra Espíritu Santo aumenta nuestra fe revelanos a Cristo y déjanos conocerte más Para al estar ante la imagen del Dios invisible podamos crecer espiritualmente y confiar en nuestro Hacedor Ayúdanos a rendir nuestra vida no basados en lo que nuestro entorno diga o lo que pueda suceder sino con la certeza de que eres nuestro Padre que nos cuida y nos protege Padre Celestial gracias porque nuestra esperanza no es solo para esta vida porque confiamos que un día nos llevarás ante su presencia por la eternidad y entonces veremos las maravillas que has preparado para nosotros Gracias, amado Padre porque eres fiel y cumples cada cosa que te propones Llénanos de tu Espíritu y completa tu obra en nosotros Hoy creemos en ti y esperamos tranquilos que sigas obrando en cada área de nuestra vida Señor, aunque nuestra fe pueda ser del tamaño de una pequeña semilla Tú has declarado que es suficiente para que veamos las montañas moverse ante tu autoridad Señor, nos rendimos ante esa autoridad y creemos que puedes transformarnos Padre, esperamos expectantes el cumplimiento de cada una de las promesas que nos has regalado Te damos gracias por los planes que tienes para con nosotros y te alabamos Padre Celestial En el nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Salvador Amén y Amén Te reto a que el próximo año separes unos minutos exclusivos en el día para dedicarlos a la Palabra de Dios En las manos del Maestro en compañía de la distribuidora bíblica y un grupo maravilloso de hombres y mujeres de fe tenemos lista una sorpresa especial para ti Nuestro libro 366 reflexiones que te ayudarán en tu diario vivir Es nuestro nuevo diario devocional que llega para convertirse en un aliado de tus tiempos de intimidad con el Señor Prepárate para escuchar la voz de Dios y vivir 366 días cargados de reflexiones que van directamente a tu corazón que te desafiarán y te ayudarán a ser un cristiano cada vez más semejante a Jesús Si deseas adquirir el libro impreso para envíos a toda Colombia lo puedes pedir en los teléfonos que aparecen en pantalla Y para el resto del mundo también puedes adquirir la versión digital disponible en la tienda de Amazon Cómpralo ya y comienza a vivir un encuentro inolvidable con el Señor Solo Dios tiene el poder para solucionar todas esas batallas que se te presentan en la cotidianidad del día a día Por eso te invito a que nos escribas en los comentarios y nos cuentes cuál es esa batalla que estás enfrentando hoy y que a causa de tus miedos no has entregado al Señor y has creído que puedes solucionar en tus fuerzas Escríbenos y cuéntanos y de esta manera estarás soltando tus cargas y poniéndolas en las manos de Dios para que entiendas que la pelea no es tuya sino de Dios No hay lleno de las manos de Dios No hay lleno de las manos No hay lleno de las manos del Señor